Música Se cociera el prero que hay cuba y el bebé no se cambia más Otro y te pereme, we se win de mora y juu Se añó mi mañe yu juu, da win aigüe aepe isha Oiko baray de oiko, man seco siempre no hay juu Música Se cociera el prero que hay cuba y el bebé no se cambia más Oiko baray de oiko, no hay juu No hay potente ser en tú, que sea por un momento No esperamos ese quebranto, hoy no hacemos sufrir Música 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 Jai, jai, teo, puta, haisha Haere, jai, haisha, llego siempre, no, haigú